Salis, salis mis amores y por casualidad usted pasó por este canal de YouTube, está en el correcto canal, no se vaya para ninguna parte, quédese tranquilito, pero tranquilita, tranquilita o tranquilito, que ya muy pronto comenzamos mis remedios caseros naturales, si no estás suscrita en mi canal de YouTube, por favor suscríbanse y activen la campanita de activación, uff, se formó, ya empezamos con los remedios caseros naturales, bueno mis amorcitos ya estoy preparada para mis remedios caseros naturales que son de ustedes, porque yo sé de que ya están impacientes por saber que es lo que Linda les trae hoy, pues Linda les trae hoy una bomba, pero una super bomba, el por qué le digo bomba, esta es una de mis mascarillas favoritas, el por qué, le reafirma la piel, al momento usted lo va a ver, le disminuye las arrugas si las tiene o si tiene arrugas prematuras también se la va a disminuir, pero al momento, todo tipo de mancha excepto el vitíligo, es para manchitas también, también para alné, para grano, para rosacea, súper buenísimo, esta mascarilla es una bomba, eso sí, tienen que ser constante, esta mascarilla se puede hacer cinco días seguido y se guarda en el frigidaire mis amores, así de que saquen su libretica, presten mucha atención y anoten, no vayan a cometer ningún fallo, porque esta es una de mis favoritas, así que vamos para los ingredientes mis amores, ¿me acompañan? vamos, ay Dios, se formó, porque esto es una bomba, pero una bomba mis amores, vamos, los ingredientes que voy a estar utilizando es harina de maicena, yogur sin sabor, agua de rosa hecha por mí en casita, un huevo, que traten de conseguirlo orgánico, los dos son orgánicos, este es huevo de gallina y este es un huevito de codornil, ok, también vamos a estar utilizando un dientecito de ajo, yo lo tengo peladito porque yo lo compro pelado, pero si usted lo tiene con cascarita, por favor déjelo con la cáscara, voy a utilizar un bowl donde voy a preparar la mascarilla y una, en este caso yo voy a usar una cuchara de madera, pero también pueden usar una cuchara que sea plástica, para que así no le quite las propiedades a los ingredientes que vamos a estar utilizando, si usted utiliza una cuchara que es de metal, lo que está haciendo es que un 89% de las propiedades usted se la va a quitar a los ingredientes naturales que van a estar utilizando, pero bueno, vamos para la preparación, mis amorcitos, vamos para la preparación, van a necesitar una licuadora que sea así, esta es de smoothie, ok, muy práctica para preparar la mascarilla que yo voy a preparar ahora, pero en caso de que ustedes no tengan este tipo de maquinita, pueden usar una licuadora normal. Entonces, vamos para la preparación, lo primerito que voy a estar haciendo, mis amores, que de la harina de maicena, voy a estar poniendo, aquí están, voy a estar poniendo dos cucharadas, voy a estar poniendo del agua de rosa preparada por mí, no importa si es rosa blanca o rosa amarilla, el caso es de que sea preparado por usted, que es en casita. Ahora, una cucharita, dos cucharitas y tres cucharitas. ¿Qué vamos a hacer? De que vamos a colocar el ajo completico, vamos a colocar el huevito de codorniz completico y vamos a colocar el huevo completo con cáscara y todo. Ok, los huevos son muy nutrientes, tienen muchas vitaminas, múltiples vitaminas, pero lo que viene siendo la parte durita, que es la parte de la cáscara, está llena de potasio, está llena de calcio, está, ustedes saben que ese puede ser el ácido hialurónico, así que tiene múltiples vitaminas, aparte de las que yo le he dicho, y vamos a poner el huevito enterito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De que vamos a poner en la maquinita antes de poner el yogur. Y vamos a poner el huevito enterito y vamos a colocar el huevo en la maquinita antes de poner la maquinita antes de poner este huevo. Una vez de que está molido, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a poner tres cucharadas de yogur, una, en ese momentico, una, dos, y tres cucharaditas, eso es lo que vamos a poner, ok? que vamos a hacer de que ahora vamos a batir nuevamente y ahí está lista, pero le podemos agregar un ingrediente más, ya esto es al gusto del consumidor vamos a ponerle miel de abeja para que hidrate la piel y además la miel de abeja está llena de muchos antioxidantes, imagínense ok, yo más o menos le voy a poner porque ya no sé la medida de lo que es una cucharada de miel de abeja y la mascarilla está lista vean esta cantidad le va a durar para cinco días, es más mis amores, yo les digo una cosa, yo hasta lo he utilizado seis días en la semana ya después de seis días, máximo siete días pierde propiedades ¿cómo van a aplicar? pues van a coger un pincel o con sus manos, carita limpia, escote y cuello limpio y se la van a aplicar en toda la carita, todo el cuellito por todas partes, van a esperar a que se le seque una vez de que se le secó van a ponerse una segunda aplicación después de la segunda aplicación van a esperar a que se le seque que van a hacer que van a volver a poner otra aplicación una tercera aplicación lo que viene siendo cara, cuello y escote ok, después de la tercera aplicación se la van a dejar después de la tercera aplicación se la van a dejar promedio de veinticinco minutos van a estar relajadas sin hablar para que los músculos estén relajados y así la mascarilla le funcione muchísimo mejor una vez de que ya ustedes están relajaditas con su mascarilla los veinticinco minutos a los veinticinco minutos se la van a retirar con el agua tibiecita para que le abrí los poros y la mascarilla la piel se la insuelva mejor aunque ustedes digan pero como después de enjuagar si, después de enjuagarse la mascarilla empieza a trabajar una hora después bueno, pero después de que ya se la enjuagó con el agua tibiecita bastante agüita lo que van a hacer es que se van a poner agüita fría para cerrar los poros porque anteriormente se abrieron los poros ahora queremos cerrar los poros agüita calentica de ahí se van a secar su carita dándose toquecito con una toalla se van a poner su tónico se van a poner su serum o su cremita se van a poner su mertante de labio y su carita va a estar lista esta mascarilla se puede hacer lo mismo en el día que en la noche si usted no tiene tiempo en las noches pues hágasela por la mañana antes de ir para su trabajito antes de hacer cualquiera rutina que usted haga diaria y usted va a ver como el rostro de usted le va a cambiar recuerden son remedios caseros naturales la cual tienen que ser constante para ver los resultados si les gustó el video por favor compártanmelo compártanmelo para que así esta información tan valiosa le llegue a todas partes del mundo y así ustedes están cooperando con todas las mujeres y hasta hombres de todas partes del mundo a cuidarse su piel con mis remedios caseros naturales también se la pueden hacer niños se la pueden hacer teenager lo que es decir teenager que tenga aneo que tengan granito se la pueden aplicar ok recuerden de que son remedios caseros naturales que no tiene químico en lo absoluto no le va a dañar la piel mis amores esto es una mascarilla bomba ustedes me lo van a agradecer y van a ver como su piel le va a cambiar recuerden anotarla en su libretica ok bueno mis amorcitos yo espero de que le haya encantado esta mascarilla bomba ahora linda se la va a aplicar porque mi rostro ya está limpiecito con remedios caseros naturales nada de químico ok mis amores me la voy a aplicar y me la voy a dejar promedio de 25 minutos y después me voy a animar mi carita si les gustó el video nuevamente compártanlo por favor compártanlo recuerden que me pueden seguir por todas mis redes sociales me pueden buscar en facebook como linda y tu rey la cual ahí buscan un grupo que se llama chicas bienvenidas a mi mundo la cual enseño al cuidado de la piel con los remedios caseros naturales desde la puntica del cabello hasta la puntica del pie ahí y la vamos a estar esperando tremendo familión nos vamos a divertir vamos a aprender la vamos a gozar en instagram me pueden encontrar como lindarosa lindarosa908 perdón lindarosa908 aquí en su canal de youtube que es mi canal de youtube pero que es de todos ustedes para los que no me conocen y pasaron por aquí de pasadita bueno me pueden encontrar como lindarosa55 búsquenme búsquenme en todas en todas mis redes sociales mis amores ok para que así no se pierdan mis remedios caseros naturales les quería decir una cosita la mascarilla huele un poquitico fuerte porque recuerden de que lleva un diente de ajo ok el diente de ajo es un poquito fuerte pero súper 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 buenísimo para la piel lo que hay que saber cómo utilizarlo no vayan ahora a coger a cada rato ajo tres dientes cuatro dientes de ajo y prepararse mascarilla porque le puede irritar la piel y después que se le irrite le van a salir le va a dejar rosadito su rostro por favor ojo con las mascarillas que llevan ajo mucho cuidadito ok casi yo nada más que tengo dos mascarillas que llevan ajo ok y esta es una y nunca yo la había traído ni en youtube ni en mi grupo de chicas bienvenidas a mi mundo las personitas que tienen piel delicada primero por favor háganse una prueba aquí o en esta parte de aquí que es la que más se asimila a nuestro rostro igual todas las chicas y chicos que no han utilizado mascarillas con ajo por favor háganse una prueba antes si le da alguna erupción la piel se le pone rosadita o picazón deséchela no la haga pero si no le dan ninguna erupción ninguna reacción adelante háganse que es una bomba yo por lo menos hasta ahora no he tenido en tantos años que llevo haciéndome mis remedios caseros naturales nunca he tenido ninguna reacción en mi piel porque digo piel porque yo me cuido todo mi golpecito con los remedios caseros naturales pero bueno mis amores ya no hablo más no le quito más tiempo muchas bendiciones donde quiera que se me encuentren y por favor por favor por favor les pido hagan los remedios caseros naturales para que tengan una piel hermosa bonita y que luzcan 10 años menos con dignidad con los remedios caseros naturales los quiero mucho muchas bendiciones de papá Dios de nuestro papá y bueno no le quito más de su tiempo que yo sé que el tiempo de cada de ustedes como el mío es muy apreciado bechote compartan gracias por ver el video